Bien, y a continuación, como parte del proceso de inclusión social, se realizó una capacitación en el lenguaje de señas, dirigido tanto a adultos como a sus pequeños. Lamentablemente, algunas instituciones regionales no asistieron a esta importante convocatoria. Una manera de que una persona pueda comunicarse con sus semejantes es poder hablar, y para que la otra persona pueda recepcionar el mensaje, tiene que escuchar. Pero, ¿qué pasa si uno de estos factores comunicativos falla? Simplemente el ser humano empieza a trabajar la manera para comunicarse, como el ejemplo del lenguaje de señas. Los discapacitados cada día están siendo aceptados por la sociedad con la inclusión social. Con esta buena iniciativa, más de 50 personas, entre ellos padres e hijos, han sido capacitados en el lenguaje de señas con profesionales de Lima y de nuestra ciudad. Se entienda que en las instituciones es elemental, en nuestra misma sociedad es elemental conocer algo básico para podernos comunicar con los auditivos. La responsable de OMAPED, Rocío Munguía, explicó que estas capacitaciones tienen el objetivo para que todos, sin distinción, instituciones públicas o privadas, aprendan de que el discapacitado está incluido en la sociedad, siendo la mayoría de que deben aprender de este lenguaje de señas para poder entender a estas personas. La inclusión social en estos tiempos nos va a obligar a toda persona a tener un mínimo conocimiento del lenguaje de señas para poder ser atendidas a estas personas con discapacidad, sordomudas y comúnmente llamados. Por ejemplo, van al banco y no pueden ser atendidos porque no les entienden y tampoco se dejan entender. Entonces, hay ahí lo elemental para poder nosotros darles este soporte, que es un paso más del tema de inclusión social que se está dando a nivel nacional. Asimismo, Rocío Munguía explicó que el lenguaje de señas es algo muy primordial e importante porque a veces algunos sujetos abusan de las personas con discapacidad porque aprovechan que no pueden hablar al hacer la denuncia en la comisaría. El policía no entiende lo que la denunciante quiere constatar. Al buscar una atención en determinado lugar o institución, son negados en el servicio. Se da el caso que, por ejemplo, en el caso de las auditivas que ya tienen cierta edad en la adolescencia, hay personas que saben de su discapacidad y aprovechan para forzarlas, para violarlas. Tal es así de que ellas tienen que recurrir a un hospital. Además, esta madre y su pequeño hijo de cinco años asistieron a la capacitación para aprender a comunicarse. La mujer nos explicó que antes sentía frustración cuando no entendía lo que quería su hijo. Bueno, yo hago un llamado, que las madres se preocupen un poco más por sus hijos, que tienen esta discapacidad de sordo, mudo, y poder apoyarlos, buscar de una manera o de otra manera. Lamentamos hacer una llamada de atención a todas las instituciones que fueron invitadas para esta capacitación, que no asistieron, como el gobierno regional, la dirección regional de trabajo, la dirección de transportes, la direza, la UGEL, eSalud. Sin embargo, no todo es malo, porque estas personas nos despidieron con el lenguaje de señas. Cada movimiento que hicieron significó. Gracias por su visita, Canal 5. Gracias. 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 Gracias.